El Keimer en concierto ¡Ando con Camelo! ¡En vera, chora! Sonando duro y fama Nunca pensé que esto me fuera a pasar El corazón se me quería salir Y me quedé con ganas de tu beso Me quedé sin nada, nada que decir En la soledad yo quiero que tú entiendas Que cuando me quieres hablar de amor Recuerda que fui dueño de tu beso Así que el momento triste está de tu dolor Seis letras, un hombre, un estilo El Keimer Seis letras, un hombre, un estilo El Keimer Esta es pura sabrosura, pura Esta es pura sabrosura, pura Este es el joven 15 del Papa Keimer Y con esta nos vamos pa' la candela A saludar a mi compadreito Deje y el flaquito Esos son los biblí Jaro esta onda, Daniel Tecla Esa es la gente de Membrial Julio y Elena Ese es el hermano De Davis, Chihuabela Chihuabela, puro pejado Goza a los Gamer Camero Y Vivian Correa Aunque me parten pedazos Me voy a recuperar Reposa y... Tengo aquí la mano que recueta mi mente Pero conmigo no va, pero conmigo no va Conmigo, tú no vas Para ti el barco se manchó El golpe ya lo superó Aquí no hay tiquete para tu regreso Ya no me hacen falta tus besos José, Benny y Cardosi Esa es la gente del Benny Display Goza a los Bando Y su discoteca Ricky Jack La gente de África VIP Y la gente de la serie Esa es mi compadre Jorge Y su maestro Juan Carlos del Mago Juan Antonio Y el Choli, 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 Choli Yo no quiero nada, nada contigo A la media vuelta Coge tu camino, a la media vuelta Ya no me hace falta, ya a la media vuelta Ya no me hace falta Yo no quiero nada, nada contigo Coge tu camino, a la media vuelta A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta A la vuelta, a la vuelta Y la producción más grande Y importante de la cultura Gratian Michel Ya no me hace falta, nada contigo A la media vuelta Coge tu camino, a la media vuelta A la media vuelta, a la media vuelta A la media vuelta, vuelta, vuelta Valerín, Sofía Y el Quini y Balseiro El Goliador Yure Laurita La Consentida Y Lolita La Chica Pillerosa Wilmer Coca Y Odel Tecla En el control De los efectos más comerciales De la champeta Con sus besos Ya Carlos Y a Carlos Y a Carlos Y a Carlos Y a Carlos Paraíso Niño Paraíso Niño Paraíso Niño El Polo El Pipeta Y el Papallero Por Siempre Keylerista En el control De los efectos más comerciales De los efectos más comerciales De los efectos más comerciales automóziles Klavimento б Unos Р